¡Oh! ¡Se tiró! ¡Le va a dar algo, Nico! ¡Casa de agua! ¿Cómo le dan media copa? ¡Es lógico! ¡No puede más! ¡Viene por el negocio! ¡Te da las cosas para que guarde! ¡Mi amor, por favor, te lo pido tranquilizar! A ver, hagamos una cosa... ¡Para, para! ¡Cilia, un segundo! ¡Ubícate en tu lugar! ¡Sé fuerte! Si viniste acá, ¡sé fuerte! ¡Muy bien! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Un segundo! Silvia, voy con vos, dale, a ver. Ahora sí te escucho. ¿Para qué? Se me tiró al piso y digo, ¡palmona! Te vamos a ayudar, Roger. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo que vamos a solucionarlo. Vos no te vas de acá, de este programa hoy no te vas sin solucionar tu problema. Así que ya empezá a celebrar, nene. Quédate tranquilo. Lo que digo es que hay tal nivel de irreverencia que nadie le va a llamar la atención a este maleducado por llamarlo viejo, geriátrico. ¡Horrible! Y que se dio todas las pavadas que dijo. Y vos, querida Natalia, sos tres veces más irreverente que este tipo. Porque vos sos la mujer. Y le tenías que haber parado la chata. Y tenías que haber dicho, nene, más respeto con mis amigos. Sos una maleducada. Así que me das la cuenta, Silvia. Eso es lo que dice Silvia, que sos una maleducada. ¡Pap!